7 con 27, muchísima atención, confirma la devolución de bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías. Un tribunal de Guayas negó la apelación que presentó el Estado. Los bienes de los hermanos Isaías, que fueron incautados por el Estado, tendrán que ser devueltos por la resolución del juez Johnny Lituma, quien ordenó entregarlos a los ex dueños de Filambanco. Todo empezó el 2 de diciembre de 1998, en donde el gobierno estatizó Filambanco por la falta de liquidez. Un año después, el presidente Yamil Maguad dispuso congelar las cuentas de las entidades bancarias, hecho conocido como el feriado bancario, y con ello Filambanco quebró. En el gobierno de Rafael Correa, el 8 de julio del 2008, la ANGD ordenó la incautación de las empresas de los Isaías, entre ellas, medios de comunicación como TC, Gamavisión y distintas radios. Esta es una medida por el fraude bancario. El 10 de abril del 2012, en el mismo gobierno, se condenó a 8 años de cárcel por el delito de peculado por presuntos abusos de los fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador a Filambanco. Sin embargo, ese mismo año, ellos interpusieron una acción de reclamo y denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los hermanos Isaías reclamaron por la violación de sus derechos al ser acusados por presuntos abusos de los fondos de préstamos de liquidez. Pero en el 2021, los hermanos Isaías fueron declarados inocentes de ese ilícito. Y sobre esa sentencia hoy habla el abogado de ellos. Y en primera instancia se continuará con la ejecución en cuanto a ciertas acciones de ciertas compañías que fueron incautadas también. Y lo que falta, el 98% ya está resuelto. Frente a esto, la Procuraduría General del Estado anunció que impugnará la resolución de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que dispuso la devolución de varios bienes a los hermanos Isaías. ¿Cuál es el mensaje que le queda al Ecuador en función de lo que usted me ha manifestado? En este caso, la Organización de las Naciones Unidas condenó al Ecuador y ahora el Ecuador devuelve. No es que se sacrificen ni que se castiga a nadie, sino que lo que se robó el Estado ecuatoriano se lo devuelven a los propietarios. Los hermanos Isaías poseían casi 200 empresas en el Ecuador. Emilio Zamora, TC Televisión.